Oración a tus ángeles, justamente para pedirle que siempre estés cuidado y guiado en este tema laboral, en este tema de que se desarrollen tus talentos. Entonces, ahí donde estás, solamente déjate guiar por un momento, vamos a cerrar nuestros ojos juntos y solamente déjate guiar. Vamos a pedirle, por favor, hacer una pequeña inhalación. Inhala, y exhala, inhala, y exhala. Y ahí donde estás, llamamos en este momento a tus ángeles, a tus ángeles de la guarda, que te acompañan y te guían en todo momento. En este momento trae a tu mente cualquier situación que te esté estresando, que esté robando tu paz. Cualquier incertidumbre que tengas en el futuro. Y con toda contundencia y sin miedo. Visualiza que estás entregando esa preocupación, ese miedo al futuro, por cualquier circunstancia que sea. Vamos a quitar el miedo que hay contenido en ti, esos pensamientos destructivos, y que drenan tu energía. Eso hace mucho ruido interno. Simplemente entréganos. Nos entregamos en tus manos, Arcángel Miguel, Arcángel Michael, Dios, Padre. Pues sé que soy merecedor, merecedora, de toda abundancia, y que se manifieste en todas sus formas aquí en la tierra. Y en este momento, así lo puedes repetir, pido que esta abundancia se manifieste en la forma de un trabajo que me guste, de un trabajo que disfrute. Pido que esta abundancia se manifieste en la forma de un trabajo que me rodee de personas amorosas y felices. Pido que esta abundancia, pido que esta abundancia se manifieste en la forma de salud para mí y para toda mi familia, para todas las personas que amas. Pido que esta abundancia, pido que esta abundancia, pido que esta abundancia se manifieste en la forma de amor, y que tu mente esté llena de pensamientos amorosos. En este momento, los ángeles me traen la imagen De cómo inundan tu mente, como si fueran palomitas que explotan, de pensamientos amorosos, burbujeantes. Que esta abundancia se manifieste en la forma de autoestima, y que todos y cada uno de los días de mi vida, me acerque más, Padre, a verme de la manera que tú me ves a mí. La abundancia es mi estado natural de ser, y todo lo que necesito está llegando a mí en este momento, o cuando lo requiera. Todo lo que necesito llegará a mí cuando lo necesite, de la persona que lo necesite, y en el momento que lo necesite. Así lo acepto, acepto que se manifieste esta abundancia, y acepto que la paz regrese a mí. Tus ángeles piden que te recuerde que todo, toda experiencia que has vivido es necesaria para tu crecimiento. Hoy acéptala de la manera más amorosa posible y regresa a tu centro. Todo está sucediendo en forma perfecta. El amor cuida de ti. La abundancia es mi estado natural de ser. Así sea, así ya es. Con tus ojos cerrados solamente estira tu cuerpo lentamente como lo necesites. Cuando se sienta bien, puedes abrir tus ojos. y ahora que acabas de realizar este ejercicio y esta meditación con tus ángeles, date cuenta como tu frecuencia vibratoria acaba de cambiar. Cambia siempre que recogemos unos instantes para ir hacia adentro, en vez de vivir constantemente en la cotidianidad y hacia afuera. hacemos este ejercicio que tú vas a poder repetir ya que puedes repetir y repetir este video que se va a quedar aquí en mi página de Facebook y regresa a tu paz, regresa a tu centro y desde ese lugar toma decisiones. recuerda no tomar decisiones cuando estés enojado o triste o decepcionada. Toma decisiones cuando estés en tu centro, en tu paz. Y así es que en este instante ya que entregamos eso a tus ángeles recuerda entonces que tu primera misión de vida se trata de estar vibrando en paz y en felicidad. Se trata de la persona que eres y no de lo que haces. Así es que pedimos a tus ángeles que traigan a ti todo lo que necesites para que de nuevo regreses a vibrar en la paz.